... Largaron el premio Mirro. Parte con desventaja el número 5, Mil Fuegos, al tiempo que sale a ser la delantera el número 6, Lamou. Estira ventaja sobre el 7, llegó el Jeque, tercera ubicación para el 1, Don Gabán. Cuarto, holgar el 3, Henry de Arejo, quinta colocación el 4, Chirón, más atrás lo hace el número 2, Richardo. Van a enfrentar el poste de los mil metros, marca el camino la única dama del lote, la número 6, Lamou. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Richardo, abierto los 7, llegó el Jeque. En la cuarta colocación el número 3, Henry de Arejo, en el quinto lugar, viene avanzando desde el fondo el 5, Mil Fuegos, más atrás el 4, Chirón. Ahora cierra marcha el 2, Richardo, deja atrás la demarcación de los 700 metros, sin variantes, siempre marcando el camino la número 6, Lamou. Mantiene ventaja sobre el número 1, Don Gabán. En la tercera colocación viene avanzando por fuera el número 5, Mil Fuegos, más atrás el 7, llegó el Jeque, por fuera lo hace el número 3, Henry de Arejo. Los competidores hacen su ingreso al tiro, derecho a final. Lo hicieron en estos instantes como puntero, el número 6, Lamou. Mantiene ventaja sobre el 5, Mil Fuegos. Abierto el número 3, Henry de Arejo, más atrás se viene separando el número 1, Don Gabán. 150 metros de prueba, firma la delantera, el número 6, Lamou. Mantiene ventaja sobre el 5, Mil Fuegos. Abierto el número 3, Henry de Arejo. 50 metros finales, corre fácil la vanguardia, la única dama del lote, la número 6, Lamou. Amplia ventaja sobre el 5, Mil Fuegos. Tercero el 3, Henry de Arejo. Cuarto el 2, Richardo, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!